Música Me pide madre que si le sacamos un poquito de aire a las llantas O también, o menos, o menos, y más estable Música Aguas, aguas, aguas Es medio cabrón Aquí en este rollo, este rollo es el que está para adentro ¿No le has pulsado tú? Izquierda, derecha Izquierda ¿No? Está chingón, güey Está suave, está... Ah, se va tu burro Mi burro Música 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 Música